Cada vez más se acerca la visita del DJ de la música Dance, más importante del momento. No, DJ Tiesto tiene muchas expectativas de este nuevo tour que ya comenzó y que lo traerá el próximo 16 de octubre a Cali. Con más de 10 años de experiencia, este DJ ha ganado muchos adeptos y seguidores por su música. Si quieres ganar una entrada, responde la siguiente pregunta. ¿Hace cuánto el artista no visita Cali y en qué año fue su tour caleidoscopio? Su respuesta en info.webnoticias.co